Amigo, amigo, amigo Ambos después de B 미리 ¡Aplausos! 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 Comisaría de Sáenz de San Juan de Murilo y Garza, el Centro Educativo Particular, los Hijos de María, Dios, Patria y Cultura. ¡Aplausos! 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 La Universidad de Educación de Educación Privada nos hemos elegido en todas las instituciones para asistir a los niños y jóvenes que vienen por ratos. El valor es que más tarde refleja a la personalidad de nuestros amigos, que actualmente vienen estudiando las diferentes instituciones de la capital. Asimismo, la universidad de Educación de Educación Privada, la Universidad de Educación de Educación de Educación de la Universidad de la Universidad de Madrid en la semana, María de Curaza, Rosales, Peleza, Inorca, Rosa, Alonso de Celarra, como promotoras de gran vocación. Además, contamos con mucha planta docente, muy bien y altamente calificada. Y en diversidad, contamos con el sistema pre-universitario que permite a los jóvenes, alumnos prepararse para el ingreso a instituciones superiéndoles y seguir una carrera profesional. Comisión Universitaria 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 Podemos ahorrar en la pista, cliente, propiedad, centro de idiomas y movilidad propia para cada uno de los alumnos. Para los alumnos. Es el único colectivo donde se practica todos los corres de la nación, desde el mesa, gol, el jugo, el básquet, el rondón, obteniendo campeonatos nacionales en casi todas las disciplinas antes mencionadas. Asimismo, siete veces condecorado con Peruana, la opinión pública del mejor colegio de San Juan de Lunes Lanzo, subcampeón suamericano, subcatorce en la ciudad de Sud de Bolivia.